Con recursos del Sistema General de Regalías, la Gobernación del Valle beneficiará a 100 MIPIMES que requieran innovar. Vamos a probar apoyar 100 empresarios. En esta época que tantas empresas han tenido que cerrar producto de la pandemia, teníamos que sacar estos proyectos. El proyecto Fortalecimiento a las MIPIMES también incluye la asesoría de expertos para aquellos empresarios que aún no saben en qué innovar. Lo que vamos a ayudarle es a facilitar en esa toma de decisión, en el proyecto participarán, digamos, investigadores, personas que tienen formación de maestría o doctoral en temas relacionados con el desarrollo de productos o de procesos de los diferentes, digamos, sectores económicos que tenemos del departamento. Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de la Gobernación www.vallelcauca.gov.co o también a través de la página de Impractix www.impractadepartamental.gov.co En 45 días se empezará a definir cuáles son las empresas seleccionadas.